Oh, sana, hey, sana, 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 oh, sana, hey, sana, oh, sana. Oh, Jesús, Jesús, muestra de tu luz, sana, oh, sana, hey, sube estar. Y a esa gente que se calle si no quieren perecer tanto clamor, es un error, no permitan su canción, es una manifestación, deben callar, no blasfemar. Oh, sana, hey, sana, 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 oh, sana, hey, sana, oh, sana. Él ahí y sus amigos duermen. Cuéntame, Judas, con un beso me traiciones, cuéntame, di qué vamos a hacer, cuéntame, di qué vamos a hacer. Cuéntanos, di qué vamos a hacer, cuéntanos, yo lucharé, lucharé por ti. Yo lucharé por ti, qué vamos a hacer, oh Señor, yo te defenderé, oh Señor, yo te defenderé, oh Señor, yo te defenderé. Oh, sana, hey, sana, 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 oh, sana, hey, sana, oh, sana. Oh Jesús, Jesús, muestra de tu luz Sana, oh sana, Jesús está Y a esa gente que se calle Si no quieren perder tanto clamor Es un error No permitas...